Hola que tal, siempre agradeciéndole sus suscripciones, sus comentarios y sus likes y lo que vamos a dibujar ahora es este Papa Noel San Nicolás o Santa Claus pues bien, entonces abrimos un nuevo documento, damos unos cuantos enter ahora insertamos nube, lo colocamos por aquí, le damos relleno blanco, contorno negro le vamos a girar unos 45 grados a la izquierda, esto lo jalamos un poco por aquí, este también si quieren saber las medidas, ahí aparecen las medidas, ahora insertamos arco de bloque por aquí, su formato blanco, contorno negro, lo mandamos al fondo ahí está bien, ahora vamos a insertar luna esto lo colocamos por aquí, su formato le giramos y lo mandamos al fondo por ahora lo vamos a acomodar más o menos así al final le vamos a dar ya su forma definitiva y esto más o menos ahí ahora vamos a insertar círculo o elipse su formato más o menos al medio ahora nuevamente luna por aquí esto así pequeñito su formato su formato y lo colocamos por aquí le giramos 90 grados copiamos uno más ahí está esto está muy grande ahí está mejor esto lo borramos y esto lo copiamos ahora sí está más o menos aquí ya le vamos a dar su color ahora insertamos nuevamente nube le giramos y esto lo copiamos por aquí le giramos horizontalmente ahí está una copia más para este lado ya nos va quedando ahora van a ver vamos a eliminar este punto de aquí también este y este otro este también lo vamos a eliminar ahora sí aquí podemos darle su forma esta vez ahí queda mucho mejor esto mira ambos puntos mueven en eso colocamos vértice ahora sí esto un poco más grande lo vamos a modificar de este lado lo colocamos en forma vertical por este lado también ahí está más o menos los puntos ahora ahí te lo vamos a mover aquí fíjense estos dos puntos se mueven clic derecho vértice y ahí se vuelven independientes estos dos puntos entonces ahí vamos dándole su forma arriba esto más arriba esto más arriba y como ustedes tienen más visión artística que uno lo van a hacer mucho mucho mejor esto un poco más ancho ahora le vamos a dar color a este un rojo a este le vamos a sombrear esto un poco ahí ahora sí le vamos a sombrear ahí está a este también pero acá nos tapa lo que vamos a hacer es agruparlos y lo movemos ahí ahora sí vamos a darle su degradado en la parte de abajo que vaya en la parte de abajo ahí está este es ahora formato de forma relleno y esto lo movemos hacia este lado ahí está a este también ahí está mejor también a este le vamos a dar su sombreado que vaya en la parte de atrás más o menos ahí ahí también a este borde aquí ahí está qué les parece esto no me gusta esto no sé ahí puede ser más o menos esto por aquí bueno ustedes ya lo hermosean a nuestro Papa Noel esto más abajo ya nos va quedando bien esto está muy redondo ahora sí lo vamos a agrupar ahora sí agrupar y ahí está esto lo vamos a mover un poco arriba ahí ahora sí creo que estamos conformes las líneas las líneas un poco más gruesas sí qué les pareció también está fácil bien entonces espero les haya gustado y nos estamos viendo en la próxima